Julio, muy buenos días a todos. Bueno, algo que pedía así la libertad en Estados Unidos, que es lo fundamental de los medios de comunicación. Julio, hablé técnicamente. Ah, bueno. Ya lo demás, lo demás, lo demás sí aguanta un debate, una discusión. Lo demás sí aguanta una discusión. Y si me dieran a escoger, yo me quedo con la libertad y sacrifico lo tecnológico. Porque sin libertad, ¿verdad? Yo no concibo la vida. Pero bueno, hay para todos los gustos. Ya Anibelka tendrá oportunidad de comentar más sobre esta experiencia. Hay temas discutibles, muy discutibles, y hay otros que evidentemente no. Y entonces hoy muy contentos de estar recibiendo nuevamente en casa a nuestra compañera Anibelka. Y bueno, le decimos adiós por unos días solo, solamente miércoles, jueves y viernes, a nuestro compañero Víctor, que hoy parte en un viaje de trabajo por sus funciones como director de aeroportuario. Señores, ¿cómo calificar la visita de 5 horas y luego de 13 días del huracán del presidente Donald Trump a la isla de Puerto Rico como humillante, decepcionante, irrespetuosa, carente de empatía con una población de 3.400.000 habitantes afectadas por este fenómeno? O sea, esto fue sorprendente. El presidente llegó cerca del mediodía, fue una visita de 5 horas, estuvo ahí en la base militar, ahí ofreció declaraciones junto al gobernador, Ricardo Rosselló, después sobrevoló las zonas afectadas y luego fue a Guaynabo. Y lo que se vivió en Guaynabo, Dios mío, él, haciendo el movimiento como que estaba jugando baloncesto, ya ese video debe ser viral, que estaba jugando baloncesto, tirando la pelota al canasto, lanzaba rollos de papeles a las personas. Y es que el presidente Donald Trump no tuvo una tía, una abuela, una madre, un padre, un profesor, una profesora que le dijera que las cosas no se le tiran a las personas. Es que la palabra respeto, la palabra dignidad humana, no forma parte de su léxico. Eso fue un irrespeto a todas esas personas. Por otro lado, esta visita tiene dos objetivos, varios objetivos, no, ver los daños, ver con tus ojos, hay una parte para definir las ayudas que se van a entregar, hay una parte también simbólica, pero sobre todo decirles, estoy aquí presente, hay algo de calor humano. Entonces, en medio de esto, reprocharle el mal manejo financiero, que Puerto Rico cometió errores, sí, claro que sí, recientemente se declaró en quiebra, pero en ese momento decir, odio hablar de esto, pero hemos gastado mucho dinero en ustedes, han manejado muy mal el presupuesto. Este era el momento para hacer eso. Por otro lado, minimizar esta catástrofe. Dice, no se puede hablar de una catástrofe, ¿cuántos muertos hay acá? Le dijeron 16, que ya ha aumentado a 34, se dice que son 34. Dice, catástrofe fue lo de Katrina, con mil y pico de muertos, cientos y cientos y cientos de muertos, pero aquí, esto es un milagro. Dios mío, y esa familia que perdió una persona, para esa familia es el universo total, lo perdió todo. Pero además, igual pasa con el dolor, cuando usted tiene un dolor de muela, eso es lo peor. Cuando tiene una uña encarnada, eso es lo peor. Una jaqueca, lo más grave. Un dolor de oído, lo más grave. Entonces, la tragedia que esté viviendo la persona en el momento, es lo peor. Es cierto que lo peor es la pérdida de la vida. Es cierto. Pero también, perder la casa que le pasó a miles y miles de personas. No contar con alimento. No contar con agua potable. El hecho de que en la isla colapsara todo, prácticamente todo el sistema de energía eléctrica, el sistema de telecomunicaciones, el sistema de carreteras, prácticamente no hay actividad comercial e industrial porque no hay posibilidades. La gente dice, que describe esto, no parece que fue un huracán. Aquí parece, esto parece, un país tras una guerra mundial y tras haber sido bombardeada. Así es que describe la gente que viaja a la isla de Puerto Rico. Entonces, ¿cómo en esas condiciones el presidente de los Estados Unidos, que supuestamente va a ayudar a ser solidaria, solidario, minimiza esto? O sea, esto es increíble, inconcebible, y por eso es que decimos que fue decepcionante. Y en medio de esta crisis, ¿quién se crece? La alcaldesa Carmen Yulín, con quien el presidente Trump tuvo enfrentamientos a través de Twitter, dijo que no tenía liderazgo, que hay muchos líderes en la isla que lo quieren todo hecho, pero la alcaldesa se creció. En días pasados, y creo que también este video se convirtió en viral, habló claramente, dijo, basta ya de utilizar un lenguaje políticamente correcto. Se quejó por la lentitud de las ayudas. Decía, ¿cómo es posible una de las naciones más poderosas del mundo, y que no puede actuar con la rapidez que actuó en África, con el ébola, con la rapidez que actuó en Haití, cuando el terremoto del 2010, ¿por qué no lo han hecho? Y le decía, señor Trump, por favor, que las personas que estén a cargo de canalizar la ayuda hacia Puerto Rico, estén a la altura de las circunstancias. Y decía, ¿cuáles son las circunstancias? Decía, ya nos estamos muriendo. Dice, que si no llevaba tiempo, alimento y agua potable a la población, eso se iba a convertir en un genocidio. Decía, nos estamos muriendo. En un momento dado, bueno, en un momento dado, se veía enfadada, tiró unos folders, porque decía, me están pidiendo que cuáles son las prioridades, me piden los documentos, les doy todo eso. Y lanzó dos folders enormes al piso. Dice, ya, qué tanto trámites burocráticos, con estos trámites burocráticos, nos están matando con la ineficiencia y la burocracia. Y decía, ok, somos una nación, ustedes son grandes, nosotros somos pequeños, pero somos grandes en dignidad y somos grandes en la decisión de salvar vidas. Se creció la alcaldesa Carmen Yulín y creo que más adelante quizás tengamos oportunidad de conversar con ella. Y quiero dar seguimiento a dos casos, dos feminicidios que traté aquí en el programa, en el Sol de la Mañana, porque es importante que la procuraduría sepa cuál es la percepción de la gente. El procurador, Jean Alain Rodríguez, habla mucho sobre el tema y sé por personas que están a su alrededor que realmente tiene buenas intenciones de acabar con esto, de enfrentar este problema. Pero a veces nos perdemos. Miren, en el caso de Higüey, de la señora Nicauri Antuna Sánchez, les recuerdo, este fue un caso que ocurrió en febrero del 2015, o sea, dos años y medio, sí. Apareció con una cortina en el cuello. La pareja dijo, un suicidio, ella se ahorcó. Y toda la familia dice, no, él la mató y han presentado los datos. ¿Qué pasa? Las pruebas de esto. ¿Qué pasa? Ya ustedes saben, dos años y medio en esto y la familia ha recibido amenazas. Dicen que el padre de la chica murió de la tristeza. Dice, la tristeza lo mató, le afectó la salud cardiovascular y murió de un infarto. ¿Por qué ellos se quejan ahora? El lunes se conocía la primera audiencia de fondo y ¿qué pasa? El fiscal que llevaba este caso, esto ha pasado por varios fiscales porque uno salió de vacaciones por diferentes causas. El fiscal decidió solicitar el archivo del caso y retirarse del mismo. Entonces, la familia de ella dice, ¿cómo es posible que el Ministerio Público que se supone debe perseguir y castigar a los delincuentes sencillamente se muestra como indiferente y no hace nada? sin embargo, el juez rechazó esto, no quiso archivar el caso y decidió, bueno, aceptó el retiro de la fiscalía, pero fijó una audiencia para noviembre próximo. Y está el otro caso de la señora que fue llevada al Darío Contreras, Sonia Ramírez, el martes pasado, la pareja dijo no, que se cayó del segundo piso, pero la familia insistía que él la había matado luego de 21 años agrediéndola de manera reiterada por lo cual había estado ya en la cárcel y esta señora muere el sábado pasado. Familiares, amigos se mueven y arrestan a la pareja. Yo pienso, le dictan tres meses como medida de coerción, prisión preventiva. Entiendo que el caso va encaminado. No, los hijos, una tía que es enfermera están muy preocupados porque dicen en ocasiones anteriores han ido a la cárcel y salen libertad y ellos temen. Entonces, es bueno que la Procuraduría sepa que no solamente están matando a las mujeres sino que este infierno no termina con el asesinato sino que luego amenazan a la familia. Es bueno que la Procuraduría esté al tanto de esto e investigue en el caso de Higüey qué ocurrió con ese fiscal que solicitó archivar el caso. y que no actuó, no investigó. El último fiscal que trató este caso de Nicauri Antuna Sánchez. Y en el caso de los alcarrizos, ¿por qué este temor de la familia? ¿Por qué este agresor que ha sido reincidente va a la cárcel y logra salir a Mauriz? Música 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 Gracias.